¿Qué tal amigos? Buenos días, les saluda Karen Calvo. En esta ocasión me encuentro en Brazos de Gariché, vinimos hacia acá. Este es un lugar turístico y también es un lugar de producción. Me encuentro en este momento con el señor Lixix Tolan, más conocido como el señor Chinolán. Bienvenido a Tierras Altas TV. ¿Cómo te encuentras? Gracias a Dios, muy bien, buen día y bendiciones. Bienvenidos a la finca. Muchas gracias. Es una finca turística, como comprenderán. Área de producción lechera. Aquí se produce todo. Gracias a Dios aquí es una finca, un terreno bendecido por Dios. Claro, con un pequeño problemita ahí en el acceso del camino. Y por eso hemos tenido ciertos inconvenientes ahora mismo, pero con todo gusto aquí, bienvenido. Muchísimas gracias. La verdad es primera vez que venimos por acá, por estos lares. Coméntenos cómo ha sido actualmente llevar la producción hacia los lugares donde usted los lleva. Bueno, tendemos con problemas grandes por las inclemencias del tiempo. Tengo entendido que demasiada agua. Ayer la carga de repollo que sacamos y los tomates no se pudieron entregar porque el auto confrontó muchos problemas en la salida. De hecho, prácticamente salió, gracias a Dios. Muy, o sea, muy deteriorado el camino, muy malo. Necesitamos, o sea, una ayuda, una cooperación del gobierno para ver si mejora el camino. Lo que fue el repollo se perdió. Hoy no sabemos si la producción de leche, ahorita que paran las máquinas, llegamos a salir. No sé si nos pudieran ayudar ahí, tal vez, a observar el camino. Porque la verdad es que el acceso no se puede, no hay. El repollo ya lo que queda, y lo que queda acá, pues prácticamente o se le dan a los animales, o se donan por ahí a algunas instituciones porque no se va a poder sacar. Con ese camino sí, no. Las pérdidas económicas son grandes, todo sube, pero nosotros no podemos distribuir nada. O sea, no se puede distribuir. Señor Chinolán, ¿cuánto de producción en leche está realizando en este momento? Sí, en este momento, en esta temporada, pues por la inclemencia del tiempo, mucha agua, el pasto, estamos en 120, 135, por ahí, litros de al día. En otras palabras, esperanza para nosotros, los pequeños productores de acá, donde uno, no hay. No hay oportunidades. No tenemos oportunidades, menos con estos caminos. Con estos caminos yo creo que o cerramos lo que es lechería, o no sé, no sé, no sé, o no producimos más, o voy a tener que afiliarme a alguna institución del gobierno para que me mantenga y mantenga a mi familia, porque ya es cansado. O los bancos no te dejan descansar, el carro todo golpeado, los carros, dos carros para sacar un carro. No, en este camino no tiene sentido. Y peleas con las inclemencias del tiempo, con que ya no se puede. ¿Es que no se puede? Bueno, habrá que irse para el pueblo, o no sé qué, recoger basura o algo por allá, hacer algo, pero aquí estos no, prácticamente aquí los animales todos sufren, aunque sea muy lindo el lugar, pero los accesos no los tenemos, no tenemos. No tenemos energía eléctrica, se quedó por allá arriba. El proyecto prácticamente, tengo entendido que era hasta aquí, o hasta la siguiente casa, pero no. Aquí hay cinco fincas, y no sé qué tanto han pedido para la cooperación de las máquinas, y no llegan. Podemos ir ahorita, que voy a sacar el producto lácteo, aquí la leche, en el carro, y vamos a intentarlo, a ver si lo suena. Yo quisiera que ustedes fueran, de mi parte, que ustedes fueran a ver eso ahí, y me ayudaron en eso, porque la verdad es que ese camino, eso no es camino. Bueno, y estamos en Brazos de Gariche, una comunidad productora, productora, aquí todos, la mayoría de las personas trabajan, todas las personas trabajan, pero se basan más o menos en lo que es lácteos, leche, que se yo, carne, pero aquí da todo, ahí está, flores, repollo, piña, maíz, caña, aquí, papaya, papa, lo que no siembra, es lo único que no se produce, aquí tiran una naranja, y es una naranja, tiran aguacate, papaya, lo que sea, yuca, ñame, o todo esto, pero ¿qué pasa con esto? No lo vas a poder sacar, pido la cooperación de las autoridades competentes, llámese el mono, no sé si el representante también, yo, bueno, le he comunicado un par de veces al señor Juan Carlos Lescán, también, no sé si la alcaldesa tiene que ver con esto, no sé si el alcalde juega de tránsito, o qué, no sé, pero prácticamente no, no sé, de ellos no los conozco, pero a Juan Carlos sí, pero no, no, o sea, no los veo aquí, no los veo en la comunidad, aquí no, y lo pueden comprobar ahorita porque yo voy a llevar el auto eso, allá arriba, intentar sacar el producto lácteo, y ustedes dirán, pues sí tengo o no tengo razón, necesito que una entidad que preste los servicios públicos, brinda la mano, o si hay que cooperar, pues se cooperará también, pero no podemos hacerlo, o sea, no, no sé, pues no sé a qué entidad directamente pedirle, si es al MOT, si es al, a qué sé yo, al representante, al alcalde, o sea, habrá que preguntar por ahí para ver qué se puede hacer. Aquí el horario de trabajo varía, cuando hay uno o dos colaboradores, pues varía, o sea, pero siempre está entre 4 o 5 de la mañana, hasta 9 de la noche, o sea, el día casi nunca termina, siempre hay una puerca pariendo, una vaca pariendo, llueve, trueno, relampada, muy lindo, en tiempo de verano excelente, más lindo todavía el río de los animales nocturnos, los coyotes, bueno, no me hable ese río. Bienvenido, y que no, y que sigan viniendo, pues no con esto que es el camino, yo sé que algún día tendremos soluciones al camino, no tal vez en esta viva, sino en otra, pero, pero bueno, por lo menos que ustedes lo noten, que todo está, pues se ve, se puede hacer. Y bien amigos, estas han sido las palabras del señor Chinolán, y es algo preocupante, siendo nosotros el medio de comunicación con nuestro eslogan, la voz del pueblo, dándole la voz en esta ocasión al señor Chinolán, para que pueda ser escuchado y pueda ser atendido a este llamado de una ayuda para poder arreglar estas calles y para también poder seguir impulsando el turismo. Se despide esta servidora, Karen Calvo, hasta luego.